¡Hola cabecitas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, un nuevo capítulo, un nuevo episodio del modo carrera de Wighter Alejandro de Rancagua, Intocable, Illuminati, Studio World para el mundo. ¡Suche tu mare! Es que ya es que tengo tantos insultos en la cabeza. ¿Os dais cuenta de que cada idioma o cada jerga que aprendo, ya sea la colombiana, ya sea la chilena, ya sea yo que sé, la paraguaya, es todo insultos lo que me interesa aprender? ¡Qué locura, eh! ¡Eres un chaco wea! En el día de hoy tenemos el tercer episodio de este personaje nacido en Rancagua que se convertirá o no en leyenda del fútbol. Y es que en el capítulo de hoy tenemos un capítulo muy emotivo porque Wighter Alejandro parece que todo le está saliendo bien. Empiezan un nuevo equipo que es un equipo de una de las grandes cinco ligas de Europa, luego veremos que recibirán muy buenas noticias que le darán una alegría de su vida a lo largo del capítulo y veremos cómo poco a poco se adapta a un nuevo país. O sea, venimos de un site a Europa, venimos de muy buenas noticias, de hacer muy buenos números, así que veremos qué pasa con Wighter en este episodio porque obviamente no todo será bonito. Ahora, lo que no es bonito para nada son los mocos que tengo. Si me dieran un like por cada moco que tengo ahora mismo, llegamos a 10.000 likes fácil. Pero no lo vais a hacer porque le tenéis miedo al éxito. Lo que sí que voy a decir es que si queréis que esta serie siga viva, tenéis que dejar un like, suscribiros a este canal que estamos a punto de llegar al medio millón y sobre todo dejar un comentario poniendo lo que os mola de la serie, qué cambiaríais ya no solo en la edición, sino en la historia, qué metería el nuevo, qué consejo me daríais para que la serie vaya teniendo más tirón poco a poco, etcétera, etcétera, etcétera. Así que os dejo con el capítulo de hoy, espero que lo disfrutéis. Gen, 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 chill. Ey, bochán de Alemania, listos de apertas. A ver, no me quiero, a ver, estrategia. Joder, buen equipo, cabrón. Asano, el japonés este que estaba loco. No sé, una formación normal y estoy flipando. ¡Ay, bochum! ¡Ay, bochum! ¡Ay, ay, ay, ay! Báilame, bochotán. Brinca como que... Contra el chaco petado. ¡Oye, oye, empezamos ligas ya, eh! ¡Empezamos ligas ya y ahí está! Ey, diablo, míralo. ¡Ey, diablo! Su primer año en Europa hizo una media temporada increíble en el Cosenza. Lo hizo bestial. Lo hizo a un nivel escandaloso. Y eso ha llamado la atención de los equipos de las primeras divisiones de las mejores ligas de Europa. Y ahí está. Wighter Jr. presentado en el botón alemán. Bueno, Wighter Alejandro. ¡Danke, danke! ¡Danke, danke! ¡Danke, danke! ¡Claro que sí! ¡Madre mía, qué careto! ¡Qué grande mi colegón! ¿Cómo maneja ya, eh? ¡Convocado con Chile! Pero claro, me han convocado a partir de la derrota. Viendo que me necesitan. ¡Eso es brutal! Esto en capítulos creo que puede... Bueno, primer partido contra el Bayern Leverkusen, eh. Y creo que el estadio del Bozum sí que está metido en el juego, eh. Sí que está metido en el juego, eh. ¡Hay que empezar enchufado! Dicen aquí, eh. Bueno, la equipación está bellaca, eh. La equipación está bellaca. Me recuerda un poco la de Lerka de Berlín, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Partido clave encima contra... Bueno, que soy titular, eh. Esto se habla poco, pero soy titular en mi primer partido. Pero qué bien que haya llegado una fiesta sin tener que pedirla, eh. ¡Nos sacaron de Latinoamérica! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, 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 lo! Debut de Wighter en el Bozum. A ver el estadio del Bozum. ¡Uf! 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 ¡Apretadito! ¡Una caidera, eh! ¡Una caidera, eh! ¡Me gusta! ¡Estadio Alemán! ¡Estadio Alemán! Poco más que decir. ¡Estadio Alemán! La primera me va con carteles y todo. ¡Filosoppen! United Coidor. ¡Tankerante! ¡Hai, ha, 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 ha! ¡Y ahí está Wighter Alejandro! ¿Por qué me han puesto...? Ah, vale, que el nombre está debajo. Digo, me han puesto Bozum, tú. ¡Mira Wighter en tu nuevo equipo! ¡Ella forma parte de la piña, eh! Bueno, señores, confiamos, eh. ¡Ahí está! ¡Ay, lo que tiene la Liga Europea! ¡Ay, que tocan! ¡Ay, que tocan! ¡Vale! ¡Joder! ¡Patrick Chick, chaval! ¡Empieza fuerte este, eh! ¡Ahí, aquí, delante los ultra! ¡Joder, tío! ¡Con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el... ¡Joder, tío! ¡Sí, estaba en el culo ya! ¡Referir! ¡Vale! ¡Pero no se ha empezado a jugar arriba, tío! ¡Madre mía! ¡A ver si estos van a tocar demasiado! ¡Madre mía, madre mía! ¡Case ahí! ¡Case ahí! ¡Qué destrozo, tío! ¡Vaya de bus, tío! ¡Eh, si la Raya Whiteley con brazón, eh! ¡Si la Raya Whiteley con brazón, tío! ¡Hombre, la verdad que sí va a partido más malo para debutar, eh! ¡Partió malísimo, tío! ¡Entra de Frankfurt en su campo, eh! ¡Que también tiene un equipazo! ¡Buffay, Gocheshow, Hackebe! ¡Paciencia, madre mía, tío! ¡Joder, normal que ya tarda tanto, tú! ¡Para cargar el estadio, bro! ¡Vaya estadio, tú! ¡Y yo qué coño hago aquí! ¡Me voy a hacer mierda, tío! ¿Pero habéis visto dónde estoy, tío? ¿Qué están haciendo? No he pedido que pase yo, eh! He pasado lo he pedido, eh! Claro, porque le ha salido la polla, porque siempre juega atrás, tío! ¡Vaya carrera que se está pegando! ¡No sé, tío! ¡Es muy triste, eh! O sea, o sea, fijaros dónde están! O sea, fijaros dónde, cómo está todo el equipo, eh! ¡Madre mía, vaya partido más mierda, eh! ¡Internacional y amistoso! ¡Ojo que jugamos con Chile, eh! ¡Contra Inglaterra! ¡Venga, va, va! ¡El debut me lo voy a jugar! Lo que pasa es que nos enfrentamos a un montón de leyendas, eh! ¡Chile, Inglaterra! ¡Ahí está, eh! ¡Charles Aranwy! ¡Hostia, Walter, Alejandra le lleva a la 10! ¡Jugaré en banda de nuevo! ¡Juego en banda! ¡Pero bueno, juego en banda cambiada! ¡Vale! ¡Sacamos el córner! ¡Chuche tu madre! ¡Ay, qué liada! ¡Madre mía, cómo corre el rasport, tú! ¡Para dónde es Claudio Bravo, eh! Bueno, creo que hemos jugado bien, tío Creo que no ha sido mal partido Le pegué muy despacio, sí He asegurado bastante Bueno, siguiente Portugal A ver el equipo de Portugal, eh Figo Bueno, tampoco tiene... A ver, es que tiene que ir y paso Pero me esperaba un, ¿sabes? Un... Si el equipo juega bien Pues habrá goles ¡Habrá goles! ¡Gol de Chile! ¡Ahí va! Celebrándolo juntos, eh Somos pila colegas, eh Somos pila colegas Me meto hacia adentro Pase muy bonito Recibe el gol A veces es tan simple como esto, tío ¡Me la pela! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tuku! ¡Oh! ¡Bien pegado! ¡Vale! Voy a tener muy de fútbol y chala Sí, se nota Ahora la putada es que tenemos que volver a... Alemania Y no me apetece nada, tío Y no me apetece nada, tío Para jugar como jugamos Me apetece cero, tío Cuidado que la generación nueva de Chile viene fuerte 7 de nota, eh La poca ahí está Madre mía A ver que por las pasas Muy guapo este campo, eh Muy guapo, eh Buena, buena magia aquí, eh Oh, qué mala suerte Cágil al gol Estaba más claro, tío Estaba más claro Y es que no van a por el balón, tío No corren, tío Vaya maravilla como juega el... El number one, tío Va, asistencia Dos asistencias, eh Que alguien me explique la pedazo de asistencia que acabo de meter, eh Pero mira, casi centraída a la izquierda El juego está patada, tío Qué locura, tío Cómo juega la Unión Berlín Porque el Jofensen no tiene que ir a hacer, tío Que el Jofensen nos va a pegar de nada para ser jugada ¿Ha metido Goi Whiter? Lo ha metido Goi Whiter, eh El Goi que hay aquí abajo Es que ha metido Whiter, el Goi Uf Buen equipo, buena defensa, madre mía Si no me voy de un Paco, imagínate Bien Vaya pase de Goi Whiter, chaval Vamos Vaya pase de Whiter Qué bien la jugada Recibo de cara Me meto Cuando he visto que se ha metido hacia adentro Le he dicho, bueno Bueno, es que se la ha puesto en la orejita, eh Bro, se la ha puesto en la orejita Qué barbaridad Qué bien Cómo me entiendo con Asano Hostia, tío Partida de Goi Whiter Partida de Goi Whiter Las cosas como son Le meto el balón en la oreja, fallamelo Vale Chile, Senegal Este partido, la verdad A jugarle puede ser cariñosa Va, mejor Las tortillas 3-1 Ahí va Que sacas ca un hat-trick Que sacas ca un hat-trick con Chile Yo estoy flipando Esto es de Esto es acojonante Que me cae de nada Estimulamos ¿Ha metido Goi Whiter? Ha metido Goi Whiter Otro güillo Goi Whiter El Abburgo Van por encima nuestra Este partido, bueno Es lucha en la cumbre Pero por abajo Una más, tío Una asistencia más Da igual Whiter cumple Yo me iré Sí, me voy Pero me voy cumpliendo Me voy cumpliendo Me voy cumpliendo Me voy dando espectáculos Me voy haciendo que la gente diga Vale, me merece la pena la entrada Me voy así, tío Así es como me voy Como un caballero Bueno, pues la sé Que por hablar Esto es hasta que me te la unburgo O como No, ahora estás en buen control De gilipollas El mejor del partido Otra exhibición más Vale 75 a su vida Hostia, aquí la Argentina Esto lo juego yo Pero vamos Y creo que vamos a enfrentarnos a Maradona Madre mía Maradona, Batistuta, Simeone, Correa De repente Correa Hostia Qué partidaje Este me lo juego yo ¡Dale, tío! ¡Colta tu mano, Julio! La Copa Anérica va a ser increíble Nos vamos a matar Sanetti Mira, Maradona con el 18 En honor al número que llevó Whiter Alejandro en el Cosenza ¿Qué te parece? Es que es acojonante Lo que es el fútbol Whiter Cholo, tío ¿Estás de extremo o no? Estoy donde me salgan los cojones ¡Ah, qué lástima! Es que cómo corren, tío ¡Dios! Vale Oh, sí ¡Qué porro, chaval! ¡Qué porro! ¿Dónde vas, tío? Controla y balón, tío Me cambian con razón Partido malo Partido malo La verdad Me voy a apurar algo de comer Hay larguera, tío Te lo puedes creer Hombre, los tres partidos que vienen Habría que jugarle ¡Hombre, campeón de Brede Bremen! ¡El Weming Beck were second! ¡Hombre, campeón de Brede Bremen! ¡Hombre, campeón! ¡El diablo! El diablo Moviendo kilos como Pablo Mubi tiene 12 AK Yo tengo 6K y Bon Estoy moviendo como Farruko Wow, locura, eh Vaya golazo, chaval Vaya golazo, vaya golazo, cabrón Joder, no me esperaba hacer bien el primer control, eh ¡Qué lástima, tío! Estaba apurando al máximo y fuera de juego y al final nada ¡76 de media! Este tío está despegando, eh Anunce mejor que a los del mundo Pónganse de gala, Whiter Van Basten Claro, es que aquí he metido todas las leyendas en todos los equipos, eh Y ahora nos enfrentamos al Main05 Que esto ya nos metería en puestos... Ojo, eh ¡Guaita! Vale, voy a poner un poquito de reggaetón, tío Y un rango de Yankee Y lo fácil... ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Guaita! Te abres mi peli, te cuento a tu me vas a dar la guaita ¡Vaya remate de Central, tío! Habéis escuchado, están hablando de un posible traspaso de Whiter ¡Muy bien! ¡Gorazo, chaval! ¡Córrelo! ¡Córrelo! No te la voy a dar todavía ¡Quiebro! 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 No me lo puedo creer, chaval No me lo puedo creer, chaval ¡Hala, hala! ¡Qué bueno! ¡7 de nota! ¡Mejor de mi partido! Yo creo que ya está en plan ascenso brutal, eh Subiendo de media en plan desenmascarado 14 partidos, 4 goles, 5 asistencias, eh 77 de media, hostia, van diablao, eh Y empieza el periodo de traspasos Vamos a ver las noticias Ay, Bostum, tío, nos quiere renovar Nos ofrece un millón doscientos mil, eh ¡El Augurgo! ¿Cómo va? Pero es que el Augurgo está por debajo nuestra Los dos primeros y terceros va a playo Último día del periodo de traspaso Mmm, voy a aguantar la temporada aquí Creo que Whiter necesita un poco de regularidad Hasta encontrar el equipo donde diga Vale, aquí quiero hacerme una leyenda Quiero hacerme grande ¿Sabes? Va, un golito en Bostum me gusta, tío ¡Vamos! ¡Va! ¡Va, mi hijo! ¡Que me hacerán siete años! ¡Qué bueno, mira! Va, preciosa ahí Me queda atrás La piloto y la pego sin pensármelo ¡Vamos! ¡Joder! Estoy bien defendido, chaval Joder, tío Páratela, es el único tiro, macho Es el único tiro El barrilete cósmico Es el barrilete cósmico No me lo creo, tío Bueno, el mejor de partida ¿Qué me estás contando, cabrón? ¡Qué putada, tío! Fúe no tú, chaval no tú No me lo creo, tío ¡Por centro de la cloche! Gracias.